Hey gente, bienvenidos a otro video de este canal Muchas gracias por ser suscritos si no lo están Y si no lo están, por favor suscríbanse plebes Se los agradecería mucho Ya que si llevamos a los mismos suscriptores Ahora nos faltan como 300 Pero pues ya salgo En este video pues tenemos puesta La casaca del santuario Porque ayer fue OTS Y no la llevábamos en nuestro video Bueno, sin más preámbulo Pues esta vez les traigo un dead profile De lo que yo jugué en el OTS Que fue un dead Snake Eye La verdad ya está muy fuerte Tuve problemas contra un Juve Que de hecho me ganó Se vengó mucho del sábado pasado el Edgar Pero por lo demás Me fue muy bien Y ya sin más vamos a comenzar Con lo que es el dead profile Sin más preámbulo Vamos a comenzar con el acrofile Primero en el apartado de Los Nekai Jugamos un Ash Un Poplar Un Oak Y un Bridge No ahorita no ocupamos más Estaba pensando en jugar dos Oak Pero 5 ya es mucho Ya por último Ya por último pues los grandotes No puede faltar El Diablo Star Y Flanders Muy importante Y en lo que son sus magias Pues obviamente Original Sinful Y Hempel Ahora A lo que viene siendo Lo de Blaster Pues obviamente jugamos 3 Brujas 3 Guantes 3 Guantes 2 Deception of Seas Bulls Pude haber conseguido la tercera Pero la verdad No lo vi necesario Porque aquí tenemos 3 Guantes Y 3 Brujas Para buscarlo Así que Incluso si lo hubiera jugado a uno Hubiera estado muy bien Obviamente jugamos La Sagra Para andar fusionando Y reciclando Ya Ahora pues De los Fiends Min Estamos jugando pues 2 Engraver 1 Láclima 1 Lurie Ah Los Engraver A 2 están bien 3 se me hace demasiado Porque es una carta Que realmente No siempre quieres ver en tu mano A no ser que estés muy brickeado Ah Como el combo Engraver Fiendsmeet Es un combo que puedes hacer Con Con los vivos de Sneaky Pues la verdad Entre menos los veas en mano Está mejor Obviamente también jugamos la trap Ahora En lo que son Staples y Catraps Obviamente Ahorita estamos jugando Tres Ash Son muy buenas Yo no las cambiaría Jugamos Dos Fubalos Y un Purula Porque nunca conseguimos el tercer Fubalos Pero Está muy bien así Ahorita El precio del Fubalos se me hace algo exagerado Yo no pagaría 3 mil pesos Esto es porque Una me salió Y otra me la dio un amigo Pero Yo esperaría que bajen Porque está saliendo demasiado Las cajas Se me hace una exageración Que la gente les quiere dar ese precio Bueno Continuando Pues jugamos Tres Vayler Y dos sobras Y ya por último La que nunca puede faltar Ningún deck Tensia Impermanence Y ahora Pues también Para buscar más rápido A las Sneaky Jugamos Tres Vayler Jugamos Un Kalibaita Grey Para protegernos Y Una Surin Y la verdad Está muy bien Estudicando 41 cartas en total Ahora Yendo a lo que es el extra deck Pues jugamos Delink 1 Solo jugamos el Requiem Ah Quería jugar Al otro Link Al Al Anima Pero El extra deck En este formato En esta lista Está muy apretado Así que El Link 2 Obviamente jugamos A secuencia Jugamos A la A la A la guardia pequeña Un SP Un IP Y Al Conejo Lo que son los Link 2 Ademas de Pues obviamente Heater Al Link 3 Jugamos Princesa Y Selene Y como Link 4 Jugamos Satisfot Para rematar En lo que son las funciones Jugamos Una Necroclip Jugamos obviamente La fusión de Los Engravers De los De los De los Y Ya jugamos Las dos fusiones De las Aminas Muy buenas Y Un Cicero Y por último Y esto pues a consideración de cada quien Como es el formato de sus locales Pero Yo en el Sade Que estoy jugando Tres Vistial Uno de cada uno Dos Purulia Para tener más posibilidades de De robar cartas en el turno del oponente En caso de ir segundo Juego Dos triple tactics Juego Un botín del pecado Un botín del pecado Es muy bueno Y un check of air Para quitarse esas cartas Que no podemos destruir por batalla O tarjetear con efectos de monstruos Un Anti spell fragments Para ir primero Dos leg down Deck lockdown Para ir primero Y Tercer de cosmic cycle Y bueno gente Esto fue todo por este De profile Espero les haya gustado A mi la verdad Esta receta Como la tengo Del Sneakai Defense Minitaz Anima Me gusta mucho Se me hace muy fuerte Si Cambiaría material Sería tal vez en el Side deck Pero lo que es el main deck Y el extra Ahorita creo que está muy bien Tal como está Y sin nada más que decir Muchas gracias A Santer y Nightmare Por siempre Estarnos apoyando en este canal Con casacas Y todo Que ya estoy ya vieja A A Ramon Por siempre darme Las cajas chidas Donde salen los sobres chidos Y Al tío Sean Que ya Que sigue estudiando más videos Ese cabrón Y hasta la próxima